Hemos venido trabajando de forma articulada con diferentes organizaciones como ACDIBOCA, la Gobernación del Caquetá, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Plataforma de Juventudes de la Ciudad de Florencia, Caldera Gráfica, entre otros actores que se han sumado para conmemorar y celebrar el Día de la Semana de la Juventudes en la Ciudad de Florencia. Es importante recalcar que hemos desarrollado diferentes acciones. Uno de esos, como pueden ver, es el muralismo, el cual queremos traerle, llevarle constantemente mensajes de positivismo, de prevención, de acompañamiento y de atención a los jóvenes que están en la Ciudad de Florencia. Acá desde la ciudad del siglo XXI, desde esta zona de la Ciudad de Florencia, queremos continuar trabajando de forma mancomunada junto con la comunidad que nos ha brindado y nos ha abierto las puertas para poder desarrollar acciones encaminadas a la atención y orientación para los niños y las niñas y los jóvenes en la Ciudad de Florencia, junto con también los padres, los adultos y la demás población que se quieran sumar a estas diferentes actividades que vamos a desarrollar durante más o menos 15 días, que estaremos en diferentes puntos de la Ciudad de Florencia, atendiendo y acompañando a la población.